Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Nacho, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Un gustazo, Pillo, un abrazo para vos, para los compañeros, para la audiencia. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos con este tema? ¿Cómo se va llevando? Mirá, bien, tranquilo. Hay que tratar de hacer un esfuerzo mental y espiritual primero para adaptarse a la nueva realidad. Hay toda una dimensión humana que es importante que cada uno la calibre y que la mida en los que están cerca de uno. Hay todo un tema psicológico también en esto que empieza a trabajar desde el día cero. En cada persona y en el caso personal lo hemos ido adaptando. Hemos ido tomando medidas personales también para estar todo el día trabajando, que es algo que a nosotros nos gusta mucho y que el tiempo esté bien ocupado. Además, el fútbol también nos fue haciendo trabajar todo el día. Estamos con la misma actividad o más que la que teníamos antes del 13 de marzo. Estamos con mucha cosa y no hay tiempo para aburrirse. Acá hay tiempo solamente para trabajar y para pensar en cómo se va a ir desarrollando hasta adelante. Así que venimos bien. Bien. Nacho, hay un tema que me imagino que los ocupa, más allá de preocuparlos. Es el tema económico de la asociación, indirectamente el tema de la situación que están viviendo los clubes. Está claro que la eliminatoria se postargó. Está claro que había una negociación que quedó momentáneamente tronca. Vos nos dirás si ha habido algún avance o no. Que tiene que ver con las eliminatorias y los derechos de televisión. De parte de la Comebol se había previsto un adelanto del dinero por la participación de Libertadores Sudamericana. Contanos un poco, desde la óptica de la AUF, cómo está el tema económico a raíz de esto que estamos viviendo. Y desde la óptica de los clubes, si ese dinero finalmente llegó y la Comebol todavía no. Mira, económicamente, una muy buena descripción, una buena introducción. Bueno, el fútbol tiene impactos y no solamente tiene impactos ahora, que es lo que vamos a conversar en estos cuatro meses, sino que fundamentalmente y lo que genera más preocupación es el impacto que va a tener hacia adelante, cuando terminen estos cuatro o cinco meses de crisis y, bueno, tengamos que pensar en la vuelta. Así que hoy ya sabemos que eliminatorias no tenemos, que eliminatorias no tenemos hasta septiembre, que esos ingresos tienen que ser analizados nuevamente, vistos a la luz de lo que son las nuevas normaciones y que los vamos a tener hacia adelante. Los tenemos que cuidar, o sea, no tenemos que pensar como que si los tenemos ahora, tenemos que gastarlos igual que si lo hubiéramos tenido sin crisis. No, eso seguramente merezca otro análisis de cómo estructurar nuevamente los gastos. Y la AUF, los ingresos que tiene acá al mes de junio, son realmente escasos, tendiendo a cero. Por eso tuvimos que tomar la mes que tomamos, el primero el día 15, el domingo 15, con las licencias, y luego el día viernes 27 creo que fue, que, bueno, damos a todos los funcionarios la decisión de ir al seguro paro. Y esto luego se replicó en las otras instituciones de fútbol uruguayo, mayoritariamente, una decisión que es dorosa, pura, pero lo cierto es que nosotros fútbol durante estos meses no vamos a tener. Y es como toda empresa, si se gasta el dinero durante el pedido que no va a tener actividad, que no va a generar, que no va a producir, cuando todo vuelva no va a tener ese dinero y va a quebrar, va a estar quebrada. El máximo es en el fútbol y en el fútbol uruguayo, donde el tener reservas no es la norma. Yo te diría que no es, ni siquiera es el tono. Entonces, las medidas que se tomaron, si bien fueron duras, dolorosas, fueron medidas que uno nunca hubiese querido tomar, son necesarias para que cuando todo esto comience a volver, estemos todos parados, estén todos los puestos de trabajo, estén los lugares de trabajo protegidos para la gente, y cada institución, cada club deportivo, con posibilidades de volver a la actividad y que todas estas familias, que ahora vemos realmente en la profundidad de lo que significa el fútbol como generador de fuentes de trabajo, bueno, que todas esas familias tengan su trabajo, su fuente de ingreso asegurada. Eso es lo más importante y creo que en ese sentido se ha trabajado muy bien en todo el fútbol. Uruguayo y ha merecido elogios a nivel internacional también. Entonces, ahora tengo que pensar, luego de las medidas duras, que son, repito, para proteger la fuente de trabajo de todos, cómo obtenemos ingresos. Los ingresos hoy están siendo tramitados, gestionados, yo creo que por mucha seriedad, con mucha reserva, pero creo que vamos a tener éxito, incluso ha ido adelantando cosas el presidente de la FIFA, ha dicho también el presidente de la Conmebol. Hay que pensar en que nuestras instituciones madres, nuestras instituciones referentes a nivel internacional, que tienen acceso a crédito o a reservas, van a poder asistir, que ver el cómo, hay que ver la cuantía también, hay que estar en fondos para poder arrancar en su momento y para en este periodo de crisis dura poder llegarle a cada casa de nuestros trabajadores con un ingreso solidario, con un ingreso de sostenimiento personal. Hoy el seguro de paro funcionando, que va a pagar su primer mes seguramente, en algún caso ya lo hizo, los equipos que lo mandaron más temprano, en otros casos va a hacerlo en el mes de mayo, para el mes de abril y el mes de mayo, ahora la mayor parte de los equipos están cobrando el mes de marzo en abril, lo mismo hizo la asociación, pagó el mes de marzo, pagó el primer día de abril, y va a ser en mayo donde va a empezar la situación más dura. Y bueno, ahí tenemos que estar nosotros con esta línea, con estos recursos, que ojalá se confirmen lo más rápido posible, pero somos súper optimistas en este sentido, y a partir de así comenzar con el apoyo y la planificación del apoyo para los distintos trabajadores, fundamentalmente aquellos que no han podido obtener otro recurso, los que no tienen la cualidad del seguro, y no solamente tener un régimen general, sino también tener una sintonía fina, tener el conocimiento de cada hogar de los trabajadores públicos uruguayos. Por eso estamos enviando y estudiando notas de información sobre su plantilla de trabajo, sobre quiénes fueron rechazados, por qué razón. Tenemos dos funcionarios que en esto están estudiando durante el seguro de paro, están llevando información, y tenemos gente que es especialista en esto, en recursos humanos, que va a estar arriba de los temas, ¿no? Aparte de la gente que trabaja como dirigente en la asociación, que va a estar, que está llamando a las instituciones, está en contacto, vamos a tener un mecanismo para llegar al caso a caso, a la sintonía fina de nuestros trabajadores. Y a eso hay que apuntar. La institución, hoy la AUF y unas instituciones que han tomado esta decisión, y la mayoría de ellas, han tomado medidas de protección económica, creo que vamos a salir, no te di, establecidos, pero por lo menos sí no afectados en la cuantía que íbamos a salir si no hubiéramos tomado estas medidas. Y con esto cumplimos una parte de la misión inicial. La otra parte es llegar a los que hoy se ven afectados económicamente a las familias. Y creo que también nos va a llegar. Bien. Nacho, a ver si logré interpretar. Vos me decís que en el fondo hay una especie de optimismo. Yo supongo que tu palabra quizás esté equivocado, y hice una mala interpretación de que aún estando en inactividad del fútbol, ¿ustedes siguen negociando con TENF y las eliminatorias? ¿Se sigue hablando del tema o las reuniones por ahora están superadas? No. De la eliminatoria, no. Lo que me refería es simplemente a lo que hoy tenemos adelante, lo prioritario y lo urgente, que es FIFA y Conmebol. Nuestras organizaciones referentes a nivel internacional. La eliminatoria va a comenzar en septiembre y nosotros estamos pensando en analizar bien la situación, lo estamos analizando bien, para luego sí sentarnos y retomar, pero sin el apuro hoy, porque ese dinero lo vamos a precisar para la eliminatoria. Lo vamos a precisar para los viajes, lo vamos a precisar para los salarios, lo vamos a precisar para el funcionamiento posterior. Para el funcionamiento de este proceso, estamos pensando en estas medidas que te conté. Con el paro, FIFA y Conmebol. Seguramente retomemos, pero no va a ser la fuente de ingresos que surja en abril, mayo o junio. Bien. Te consulto, Nacho, hablando justamente de la Conmebol. Obviamente vos, por ser presidente de la UF, integrás el comité ejecutivo y hay un dinero marcado mensualmente que se recibe por cada integrante de lo que es ese comité ejecutivo que va de la mano de ser presidente o no de las asociaciones o federaciones, en este caso de América del Sur, de los 10 países. A mí me llegó la información de que momentáneamente esto ustedes no lo están recibiendo producto justamente de la situación que se está pasando. Como que habría sido una especie de también decisión de ustedes no recibir ese dinero. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Me lo podés confirmar? Sí, te agradezco la pregunta. Se hizo la pregunta en la reunión de los presidentes. Nosotros, primero que en la asociación Los Neutrales no somos remunerados. Sí, el presidente recibe por su función en Paraguay, por su función internacional, un ingreso de Colmebol. Bueno, ese ingreso no se está recibiendo. No se está recibiendo. Bien, perfecto. Nacho, la pregunta va por este lado. Tú hablabas recién de la asistencia de FIFA y de Colmebol. Tengo entendido que son distintas situaciones. Una cosa es los equipos clasificados a Copas Internacionales, llámese Sudamericana y Libertadores, que eso fue ofrecido por Colmebol. Pero también en las últimas horas los árbitros, ¿puede ser que te hayan llegado una nota para gestionar puntualmente la situación de los árbitros con Colmebol y FIFA y eventualmente una posible asistencia? Sí, es así, Gustavo. Cuando me refería a los aportes FIFA y Colmebol, me refería primero a los aportes extras. No me refería y no tocaba los ingresos que les corresponden legítimamente a los seis equipos uruguayos que todavía siguen en carrera en las Copas Internacionales y que lo fueron recibiendo en estos días o lo están por recibir en estos días. Me estoy refiriendo allí a los dos equipos grandes, a Cerro Largo, a Liverpool, a River y a Fénix. Son seis equipos que reciben el adelanto del 60% del saldo que les tocaba cobrar por Copas Internacionales como apoyo que ha dado con Mebol, parte de esos 75 millones que mencionó el presidente Infantino en una carta que le enviara al presidente, para el presidente Domínguez en una carta que le enviara al presidente Infantino. Luego, te confirmo, es así, hemos recibido una carta de la agremiación de árbitro de Abdaf, donde nos solicitan nuestra condición de presidente de Abdaf y representarte en la Comebol, se consulte, se trabaje, se gestione una ayuda para el arbitraje a nivel de Comebol. Porque, bueno, sabido es que Comebol trabaja muchísimo a nivel de la coordinación del arbitraje sudamericano y le da mucho impulso al desarrollo del arbitraje. Bueno, en este momento se está solicitando por parte de nuestra agremiación la gestión en Comebol de esta ayuda, que lo haremos oportunamente en esta semana, la carta la recibimos ahora durante la Semana Santa, ahora con esta reapertura, vamos a ir conversando con Mebol. Bien, perfecto. Nacho, se retoma el fútbol. Acá tenemos una gran preocupación, que en realidad es no tener una fecha de vencimiento con el COVID-19 y no tener una fecha cierta de cuando se reinicia y se activa el mundo y obviamente Uruguay y en este caso el fútbol. Cuando recomience el fútbol, ¿el fútbol comenzará como algo transitorio a lo definitivo que será jugar a puertas cerradas por el tema de consecuencia de la pandemia o la idea es que cuando arranque el fútbol arranque con gente y con público en las tribunas? Y obviamente te lo pregunto porque la cuarta fecha, que sería la que se tuviera que jugar cuando se juegue, está incluido el clásico de Nacional, Local y Peñarol Visitante. Mirá, nosotros hoy no estamos pensando en una fecha de retorno primero. Quiero que quede bien claro. No está pensando en una fecha de retorno, está trazando alternativas diferentes, pero está pensando en un proceso de retorno. ¿Por qué? Porque probablemente hoy de los siete grandes rubros de ingreso del fútbol uruguayo, todos, no hay ninguno que no esté afectado. No hay ninguno que no esté afectado. Es más, el más grande de los ingresos, el más importante de los ingresos, ya sufrió primero un traslado en el tiempo de seis, siete meses, que es el ingreso por transferencias. Ese ingreso que muchas veces pasa desapercibido, pero que es el más importante por lejos del fútbol. Después, a lo lejos, recién viene la televisión. Y muy cerquita, pegadito, vienen las Copas Internacionales. Entonces, de esos tres grandes ingresos, hoy hay uno, el más grande, que está afuera. Si nosotros volvemos a puertas cerradas, que es también otro ingreso importante, y vos me dirás, bueno, pero qué contradicción, porque puertas cerradas, todo el mundo se queja que pierde plata en sus partidos, y vos me decís que es un ingreso importante. Y sí, es un ingreso importante, porque, de repente, para poner un ejemplo, que no sea el más significativo, pero un equipo, un equipo que juega 16 partidos ríos, de los cuales en el año dos eran frente a grandes, y casi frente a otros equipos menores. Tipo, de repente, 40.000 dólares libres con cada grande, y peor de 3.000 en los otros partidos. Entonces, en el neto del año, gana 40. Hoy terminaría, seguramente, tardiendo 165. Nacho, si podés... Nacho, para, encauzó un poquito el celular, porque te estamos perdiendo, me parece... Ah, perdón, perdón, perdón. Me parece muy importante lo que estás diciendo, y te pido, en la medida de lo posible, que podemos reiterar... No sé si me escuchás ahí. Ah, ahí te escucho perfecto. Reiterame el razonamiento que vos hacés de por qué no es una contradicción esto del aspecto económico de decir, normalmente, cuando jugás das pérdida, por qué también termina siendo, desde tu concepción, un tema importante el hecho de que se juegue con este público en las tribunas. Exacto, ya, yo te decía, un equipo juega 16 partidos de local en el año, de los cuales 14 son frente a equipos menores y 2 frente a los equipos grandes. De los 14 pone que pierda 3.000 por partido, 3.000 horas por partido. Con los grandes gana 40 en cada partido. Quiere decir que en el año, en el año, termina ganando neto 40. 80.000 que gana, menos 40 que pierde, aproximadamente, siendo números gruesos, gana 40. Ahora terminaría perdiendo en todos los partidos, en todos los partidos, terminaría perdiendo. Poner que termine perdiendo 60. Con lo que es hoy el costo arbitral, el costo de tener una guardia mínima, porque hay que tener guardia mínima para los árbitros, hay que tener una guardia privada mínima en la puerta, una guardia policial mínima para que nadie intente entrar. hay que tener un personal de recaudación en la puerta también, si hay una puerta abierta. Lo mismo hay que tener en el vestuario de los árbitros. Con esa guardia, por ahí que termina perdiendo 4 por partido. Porque a todo eso hay que ponerle el BPS, a los árbitros que llevan IVA hay que ponerle el IVA, hay todo un costo, 35% del costo del partido es va al Estado. Entonces, en los 16 partidos termina perdiendo por 4.064. Ese equipo que antes ganaba 40 termina perdiendo 64. ¿La guardia cuánto fue? Los 40 que perdió y los 64 ahora que pierde. 100.000 dólares. Pasó de ganar 40 a perder 100.000. Entonces, hoy estamos en una situación donde hasta el equipo que menos depende de las recaudaciones pierde algo de su presupuesto. Y esto te estoy hablando de un equipo que de repente tiene un millón de dólares de presupuesto. No te estoy hablando de los grandes que sí que recaudan mucho y que pesa mucho la recaudación, o que pesa bastante la recaudación. Entonces, todos perdemos con las recaudaciones. Yo te decía que hay siete rubros principales de ingreso y que la recaudación tiene su importancia. Yo te podría decir también cómo reaccionarían los socios que no pueden ir a su equipo si el partido va a puertas cerradas. Seguiría la mayor parte de los socios, los gutarquistas de los estadios, en el caso de los equipos grandes. Los sponsors. ¿Cuál es la situación de los sponsors? Todos estamos viendo que las empresas tienen problemas y los sponsors se están retirando de los equipos. Estamos viendo. Allí también hay otro tipo de recursos que están perdiendo. Seguramente suceda con las distribuciones que hace la Ciudad de Vaya de Fútbol el año que viene. ¿Por qué? Porque la distribución por ganancias de la asociación sean menores. Que también en muchos equipos es un ingreso importante. Y con esto estaríamos en una situación económica complicada. Que hace que nosotros tengamos que pensar en un proceso. Vuelvo al inicio de la pregunta ahí. No es decir bueno, voy a armar un protocolo y solamente con los sanitarios me aseguro que el fútbol vuelve. No. Tenemos que pensar un esquema económico que lo haga viable. Porque si no abrimos la puerta en agosto o en julio o en junio para fundirnos en septiembre. Tenemos que pensar en un régimen de fútbol que lo haga sustentable para terminar una temporada y para comenzar la otra temporada con previsibilidad con estabilidad. No podemos abrir para cerrar por quiebra. Esa es la realidad que tenemos hoy para trabajar y para ponerle cabeza. Después está lo sanitario. Lo sanitario es muy importante. Lo hablábamos recién con Hernán Braga cuando estamos esperando para salir al aire. acá tenemos un fútbol y se lo decía nosotros entre la FIFA y el presidente de la Combebol tenemos un fútbol que en las bases es de sueldos medios de sueldos bajos. quiere decir que la gente además de ser joven de sus empleos de su primer ingreso termina viviendo en la casa de la mitad en la casa de su pueblo y muchos con sus pueblos y muchos que son de la pelea en viviendas que de repente seis o siete personas viven en 45 o 50 metros cuadrados ¿eh? ¿con qué le das la garantía a las personas mayores que viven con esa gente? ¿los se mueven a la casa? ¿los entrenamientos? tenemos que armar un protocolo de entrenamiento para volver porque entrenando como el Bayern Múnich o como algunos equipos que van a entrenar dos por un lado o dos por el otro más que podés hacer un reto después vas a tener que volver a trabajar y va a salir el auto de un compañero levantar cuatro más es como se trabaja acá en Uruguay como se van los entrenamientos en Uruguay o en Omnium también tenemos que pensar eso ¿eh? tenemos que pensar como el futbolista va a una práctica como el funcionario va a una práctica ¿eh? tomar medidas en los estadios o en los complejos y sabemos que acá nuestros complejos van a ser totalmente o son totalmente diferentes de Europa capaz pueden tomar acá acá tenemos que ir aprendiendo de lo bueno y de lo malo ¿eh? de lo bueno que tenemos como el Uruguay procedió para combatir este virus ¿eh? mirando lo que estaba pasando en Europa sabiendo lo que había hecho para bien y para mal y por eso estamos bastante mejor que lo que han estado en Europa bueno lo mismo tenemos que hacer en el fútbol algunos que están en un proceso más adelantado van a empezar a volver van a empezar primero a volver a entrenar y después volver a jugar bueno tomemos nota de lo que hacen bien y lo que hacen mal para nosotros también enriquecer el proceso o las alternativas que estamos preparando pero pensemos que no somos Europa que las condiciones materiales son bastante diferentes que Europa que las condiciones salariales son bastante diferentes que Europa y las condiciones como viven una cantidad de de gurises y de trabajadores del fútbol es bastante distinta que en Europa entonces el proceso nuestro tiene que ser muy inteligente mirando lo que se hace afuera pero también con los pies en el barro y con los pies en la tierra nuestra sabiendo como es nuestra realidad no solamente de un escritorio bien Nacho al día de hoy ¿cómo está la empresa Tenfield con las cuotas que va pagando progresivamente por el fútbol local teniendo en cuenta obviamente que es la la empresa que tiene los derechos con contrato vigente se está al día y la pregunta siguiente es el próximo 30 de junio tengo entendido que vence una cuota ¿cómo es el tema ahí desde el punto de vista contractual? Tenfield tiene la obligación de pagarla realmente ¿se va a volar? o en función de todo este tiempo que Tenfield no puede transmitir producto de que no hay fútbol tampoco los cables operadores están brindando el dinero necesario porque los abonados no están pagando el fútbol porque evidentemente fútbol no hay ¿cómo está ese tema? Mira primero Tenfield está al día completamente segundo la 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 obligación contractual es la de proveer una cantidad de partidos para que Tenfield elija a lo largo de una temporada esa cantidad de partidos hoy está en una posición o posibilidad completa cierta de ser cumplida hasta la altura del año tenemos posibilidades ciertas de ser cumplidos esos partidos que se establecen en el contrato cuarto vos me hablabas de la situación de los cables y del pago de la gente bueno eso es algo que nosotros nos formamos parte de esa parte del negocio de yaón nos gustaría tener mucho más conocimiento naturalmente porque es nuestro producto y creo que merecemos saberlo pero tenemos la obligación de saberlo pero todavía no hemos tenido ninguna comunicación de la empresa en este respecto y bueno la tendremos eventualmente cuando estemos más cerca de recibir el pago por la cuota de abril el 30 de junio la cuota también vos decís vos es más importante la de junio que la de abril nosotros hemos tenido conversaciones con la empresa tuvimos conversaciones con la empresa ya hace este día prácticamente cuando comenzó todo esto y bueno hemos quedado de ir evaluando la situación quincena a quincena es lo que te puedo decir en este momento pero repito hay un pago 30 de abril un pago 30 de junio Nacho más allá de las diferencias que vos expresabas que son reales entre las posibilidades que tienen equipos europeos o asociaciones europeas en relación a lo que es Sudamérica en Europa como vos sabés se está hablando muchísimo de fechas de posibilidades y entre eso por ejemplo ayer en una reunión de la UEFA con la Asociación de Clubes Europeos se estableció de que es muy factible de que el fútbol en las ligas vuelva en julio y para agosto lo que son las competencias internacionales por parte de la Conmebol se está hablando con las asociaciones así hay algo similar vos dijiste que se están manejando algunas pero hay algo un poco más certero en la Conmebol están en un positivo están analizando la situación que recién se está se está desarrollando en los países acá igual que en Europa hay una disparidad de lo que sucede entre Uruguay lo que sucede en Ecuador lo que está sucediendo en Paraguay que también es muy parecido a Uruguay con lo que está sucediendo en Brasil o en Venezuela que no tenemos información prácticamente primero está tomando información de lo que está sucediendo en cada país todavía no estamos en el proceso de coordinación Europa en esto está aproximadamente 40 días los primeros casos en Europa fueron en España por ejemplo fue el 31 de marzo en Uruguay fue el 13 de perdón el 31 de enero en Uruguay fue el 13 de marzo y algo parecido está pasando en cada país de Sudamérica estamos aproximadamente para poner el número redondo 30 días atrás de Europa yo creo que esto que está hoy manejando Europa nosotros acá lo vamos a estar manejando dentro de 30 días ¿por qué? porque todavía no conocemos acabadamente la profundidad de nuestra situación además en Sudamérica estamos entrando al invierno y ellos están saliendo del invierno pasando al verano son situaciones diferentes vamos nosotros a estar evaluándolo un poquito más adelante para poder saber si podemos coordinar o no porque además la coordinación es necesaria por las copas internacionales ahora jugamos en los 10 países todavía no es que hayan clasificado la segunda rueda y se haya países que no estén en la disputa no, acá todavía están los 10 países de Sudamérica en la disputa de las copas internacionales claro en torno a las copas internacionales si viste por ejemplo en Europa se está manejando la posibilidad incluso de cambiar las fases de eliminación directa que en vez de ser dos partidos de local y visitante sea un partido a cancha neutral y aparte en Europa se está manejando la posibilidad de jugar todos los partidos de soportes cerradas sea de competencias locales o internacionales lo cual también por más que vos lo decías con una buena explicación que hay muchas diferencias hay algo que si se puede tomar como ejemplo si en Europa se va a jugar a puertas cerradas es muy factible que en Sudamérica pase lo mismo si nosotros en esto tenemos que decir bien claro que Europa lo que está haciendo también ni siquiera es una decisión es un aspiracional es una hipótesis una alternativa que está trazando nosotros estamos marcando bien claro que las recaudaciones son importantes por lo tanto el fútbol no puede volver de la misma manera con recaudación que sin recaudación el otro día estaba escuchando a un científico uruguayo la verdad que la rompió en Radio Sabandí y este hincha de Liverpool de Rady sí claro y explicaba una explicación con una cantidad de ejemplos de fútbol la verdad que la verdad que la rompió y dijo de repente no es necesario que el fútbol vuelva a puertas cerradas capaz que si restringimos la cantidad de entradas que se venden se podría armar un espectáculo igual un espectáculo de 500 personas con la gente con determinada distancia no tendría los mismos riesgos que un partido con una concentración de público multitudinaria hay una cantidad de variantes pero nosotros te repito a Europa lo tomamos como una pantalla como una pantalla de cómo va a hacer el proceso en esas latitudes tenemos la ventaja del tiempo ellos están 30 días adelante nuestro juguemos con esa ventaja para lo bueno y para lo malo tenemos la pantalla y en este caso los conejillos de India van a ser los europeos y no los americanos por primera vez en el mundo en la historia miremos esa pantalla aprendamos de lo que hacen bien y de lo que hacen mal hay otro tema que te iba a consultar que es un poco más emparentado con los clubes que tiene que ver con los contratos y se está hablando muchísimo en Europa de cuál es la situación de los contratos y los jugadores pueden quedar en condición de libre por ejemplo yo expresaba ayer un miembro de la FIFA que es director legal de la FIFA un español expresó que el primero de julio no se va a abrir seguramente el mercado de fichajes ¿por qué? por todos los contratos que se vencen el 30 de junio y es una realidad de la que también nuestro país está atada o sea esto de el tema de los contratos de los futbolistas porque en un principio se decía de que se podían extender los contratos hasta que terminara el periodo del que se está compitiendo en este caso la apertura pero se avisó por parte de la FIFA de que la FIFA no tiene la potestad de extender el contrato del jugador con el club o sea que la FIFA lo que puede hacer es cortar el periodo de transferencias sí pero no deja de ser una recomendación relevante ¿no? la recomendación que da FIFA en base a determinados principios generales que son los principios de equidad y de solidaridad la FIFA también está diciendo algo similar a lo que nosotros estamos diciendo en las cartas que estamos en los clubes de esto tenemos que salir con un espíritu alto y con los valores más que nunca flor de piel los valores que hoy tenemos que apelar son los de solidaridad con la gente que está pasando mal solidaridad entre partes y equidad nosotros mañana cuando terminemos armando el diseño de la reestructura de la temporada o el diseño de vuelta no podemos analizar o armar sin pensar en que tiene que ser algo equitativo que no podemos estar arrancándole la cabeza a nadie que no podemos estar matando a nadie que tenemos que contemplar el derecho de todos el deportivo y el económico eso es fundamental y la FIFA está emitiendo sus recomendaciones en base a estos principios y esto de la de la extensión de los contratos responde o esa recomendación responde a eso y por eso tranca los periodos de pase también para que no haya avivadas pero al trancar los periodos de pase él está diciendo al Uruguay también el ingreso mayor del fútbol uruguayo se traslada 6, 7 meses para adelante este año ustedes no van a tener ingresos por transferencias entre junio y agosto que sustentaba gran parte de los ingresos de las instituciones de muchas instituciones porque el que vendía bien también se daba vuelta en el mercado interno y compraba y pagaba y sustentaba el presupuesto de un equipo menor que le vendía un jugador al equipo grande o al equipo que vendía bien es decir todo el sistema acá se ve perjudicado por esto yo por eso ayer digo nosotros estamos muy pendientes de lo que va a pasar con la televisión y es como el cuidador del zoológico que está mirando las jaulas y se pone a mirar la jaula de los pájaros y de repente por acá se le fue el elefante y no se dio cuenta acá se nos fue el elefante con el periodo de pases y no se ha hablado mucho de eso cuánto vende el fútbol uruguayo por año cuánto vendió el fútbol uruguayo el año pasado en este periodo de pases de junio y agosto junio y julio y agosto hay que hacer un ejercicio de analizar los TMS y nos vamos a dar cuenta que en el año 2018 el año 2019 se vendió un disparate en estos periodos un disparate y muchos equipos han sustentado sus presupuestos con esto por eso vuelvo al económico aunque estábamos hablando del organizativo pero es importantísimo el económico bien bien Nacho ¿qué es lo que hacés en el día de hoy por ejemplo? vos decías tengo más laburo que antes lo hago desde casa ¿qué es lo que hacés en el día de hoy? vinculado obviamente al fútbol para simplemente comentarlo como ejemplo a las 10 de la mañana tenemos una reunión con los jefes de área de la asociación que la comprometimos en el momento que comunicamos el envío de seguro de paro para reportar para un estado de situación lo que vivimos trabajando estamos haciendo gestiones permanentemente con autoridades nacionales teniendo conversaciones gente del ministerio de trabajo gente de secretaría de deporte hablando permanentemente con representantes de clubes trabajando el tema internacional y fundamentalmente como ahora tenemos una cantidad de gente en seguro de paro estamos trabajando en toda la planificación y la gestión de nuestra institución para estos cuatro meses fundamentalmente en lo económico estamos todo el día en las planillas analizando costos analizando recursos nosotros tenemos que ser en esto muy claro estamos tratando de bajar lo máximo posible tratar de llevarlo lo más cercano posible a nuestro cuadro de costo mensual y estamos con mucho trabajo también desde el punto de vista económico financiero y bueno el contacto con la gente el contacto con las autoridades a nivel nacional y fundamentalmente a nivel internacional nacional también porque así es donde estamos aspirando a obtener recursos y lo otro que este tiempo nos ha llevado muchísimo nos ha llevado muchísimo trabajo es toro laboral porque ustedes han sido testigos de la gente que ha ido a seguro de paro se configuran muchos rechazos por diversa índole de diversa índole por diversos motivos y ahí hemos estado en contacto permanente con los gremios armamos un sistema de monitoreo hemos enviado a los clubes cartas a los sectores cartas para que nos vayan expresando llenando en una planilla cuáles son los los rechazados por qué razón quiénes han sido aceptados los ingresos calculamos después a través de planillas de nuestros contratos registrados cuáles serían de cada uno de los futbolistas que van al seguro y analizamos fundamentalmente los rechazados de nuestra propia dependencia ahí te estoy hablando de personal de recaudación algún muchacho de la AUF en Guadalco árbitros algún funcionario de de complejo gente del colegio de árbitros también estamos dedicándole muchas horas al tema laboral esta etapa va a cerrar en estos días es de finalización del bajo a nivel laboral para cuando lleguen los rechazados empezar saber cómo aplicarlos tener claro cómo aplicarlos hoy ya te digo las 10 tenemos reunión de jefe de área hoy también tenemos reunión con la mesa de juveniles tenemos una reunión con el consejo ejecutivo ayer tuvimos reunión con el consejo ejecutivo tuvimos una reunión con el presidente de ofi tuvimos reuniones telefónicas con la gente con presidente de los equipos el día no alcanza bien Nacho abrazo grande gracias por estar queremos estar puesta a punto de lo que se está viviendo de la asociación goya de fútbol que pasa obviamente por una realidad que el fútbol está detenido y por una base y un sustento económico que cada tanto es bueno actualizar así que muchas gracias por tu tiempo muy gentil un abrazo grande muchachos que pasen muy bien